lotes de terrenos de un cuarto de acre o diez mil pies cuadrados para que usted pueda construir su casa la casa de su familia la casa de sus sueños una casa parecida a esta puede hacer en ese lote de diez mil pies cuadrados tenemos lotes desde cinco mil dólares de un cuarto de acre en esquina donde usted puede hacer una casa parecida a esta con piscina está acá la con piscina son diez mil pies cuadrados y usted en este lote puede hacer su casa la casa de su familia la casa de del sueño los tases que pagan por años son muy baratos son aproximadamente 50 centavos al día de dólar o sea solamente paga 50 centavos al día por un lote de terreno donde usted puede hacer la casa se consigue lotes de cinco seis siete ocho diez mil dólares llámeme a sergio jaramillo tienen luz tienen agua tienen internet tienen teléfono cerca al mar cerca al aeropuerto internacional cerca a bolmar cerca a los centros comerciales por eso este es el mejor momento de comprar un lote en lija ya que estos lotes se llegaron a vender en 50 60 70 80 mil dólares en este momento se consiguen cinco seis siete ocho mil nueve mil dólares esto es un lote de inversión que usted lo puede dejar para que el día de mañana la universidad de su hijo se pague con este lote aquí están las casas hechas en estos lotes ministros las casas que se hicieron hace cuatro o cinco años en estos lotes de diez mil pies cuadrados hoy un cuarto de acá por eso este es el mejor momento de hacer una inversión mínima y comprarse un lote y dejarlo ahí para como una alcancía para su familia una alcancía para sus hijos para la educación de sus hijos ya que los tases son muy baratos que paga por un lote estos 150 dólares al año que son como 50 centavos de dólar por día de tases al año los tases supremamente baratos en aquí en la florida que nunca nunca llueve que nunca nunca cae nieve es una de todo el año es caliente por eso este es el mejor momento de comprarse un lote para construir la casa de sus sueños la casa de su familia la casa de el futuro el sueño americano es comprarse un lote citó aquí en liga de acres y dejarlo como inversión tenemos también dos lotes y tres lotes y cuatro lotes pegados y tenemos lotes también de medios de medio aquí por eso cualquier duda llamar a sergio haramillo sus realtos de confianza 239 645 60 17 muchas gracias me está poniendo